Orígenes, la serie. Una producción de CDK007. El origen del sexo. Cuando vimos por última vez a nuestro intrépido organismo, era una célula autorreplicante envuelta en lípidos, con un genoma de ADN y enzimas de proteínas. Para ver cómo llegó a este paso desde una sopa de moléculas orgánicas, por favor vean los dos primeros videos en la serie, Orígenes, el origen de la vida a biogénesis, y el origen del código genético. Con el tiempo, la cantidad de material genético se hubiera incrementado a través de duplicaciones de genes, y el conjunto de funciones enzimáticas hubiera proliferado. Las proteínas que incrementan la tasa y fidelidad de replicación de ADN hubieran sido seleccionadas. Esto incluiría la polimerasa de ADN y todas las proteínas auxiliares que conforman el complejo de replicación moderno. También cualquier proteína que pudiera servir para ayudar a reparar daño al ADN, ya fuera mal emparejamiento de nucleótidos o rupturas de uno o dos hilos, pues claramente sería benéfica y por ende seguiría heredada a generaciones futuras. Vemos esto hoy en las más simples bacterias, las cuales evolucionaron mucho antes que la reproducción sexual, y mientras la evidencia sugiere que la vasta mayoría de genes evolucionaron de genes preexistentes, a través de duplicación y mutación, un estudio reciente en el diario científico PLOS demuestra que enzimas nuevas pueden evolucionar desde secuencias completamente aleatorias en solo unas cuantas generaciones. Para aprender más acerca de la evolución de sistemas irreduciblemente complejos, por favor vean la evolución de la complejidad irreducible y la evolución del flagelo. La pregunta es, ¿cómo hizo este organismo que se reproduce asexualmente para evolucionar un estilo de vida de reproducción sexual? Muchos argumentan que una transusión así es imposible, apuntando al hecho de que la reproducción sexual humana con sus genitales emparejados, gonadas multicelulares, gametos dimórficos y comportamiento de cortejo intrincado es irreduciblemente compleja. Si sienten que esto es un impedimento para el comienzo de la reproducción sexual, les aconsejo ver un anterior video mío, la evolución del sexo. Y por último, si creen que la reproducción sexual no tiene beneficios biológicos y que por ende no se hubiera producido naturalmente mediante la evolución, por favor vean la dicha de la reproducción sexual. Entonces, los albores del sexo no tuvieron dos complejos organismos multicelulares dándose con todo, con genitales emparejados, gametos dimórficos y rituales de cortejo complejos. En vez de eso, el albor del sexo fue el albor de células fusionándose, mezclando sus ADN y separándose. El sexo en su nivel más básico es la fusión de dos células haploides, lo que significa que solo tienen una copia de cada cromosoma, para formar una célula diploide, con solo dos copias de cada cromosoma. Esto luego atraviesa por la meiosis, lo cual involucra la replicación del ADN seguido por dos divisiones celulares, y la célula diplóide. Eventualmente resultando en la producción de cuatro células haploides, pero las cosas aún parecen irreduciblemente complejas. Si la meiosis no existiera, pero las células pudieran fusionarse, entonces la cantidad de ADN se incrementaría, hasta que, eventualmente, fuera insostenible, causando que la célula muriera. ¿Y cuál sería el propósito de la meiosis si las células no se pudieran fusionar? ¿Tuvieron que evolucionar al mismo tiempo la fusión celular y la meiosis? No. Basado en una cantidad de verdaderos estudios científicos revisados, algunos de los cuales tienen link en la descripción del video, este es el escenario más plausible según la información actual. La meiosis con mayor seguridad evolucionó primero. ¿Por qué? Hay dos hipótesis principales. La primera postula que era un mecanismo para corregir errores cuando el ADN se replicaba, pero la célula no se dividía, mientras que la otra propone que bajo ciertas condiciones medioambientales, los organismos preferirían ser haploides, mientras que en otras ocasiones sería mejor ser diploide. Esto se llama ciclo celular o cicloploidea. Para pasar de haploide a diploidea, solo involucra replicación de ADN sin división celular, pero para regresar requiere algo similar a la meiosis. La pregunta ahora es, ¿cómo evolucionó la meiosis? La gente puede alegar que como la meiosis es una compleja serie de interacción de proteínas, pues es irreduciblemente compleja. ¿No se les hace ya muy viejo este argumento? Vamos a repasar esto una vez más. La complejidad irreducible fue de hecho una predicción de la evolución, publicada en 1918 por el Dr. Herman J. Mueller. Eso son 34 años antes que naciera Michael Behe. Desde entonces, incontables estudios han mostrado que sistemas irreduciblemente complejos pueden y evolucionan a través de pasos graduales. De hecho, la levadura Schizosaccharomyces pombe, la cual es miembro de un antiguo linaje de eucariotas, prueba que la meiosis ni siquiera es irreducible, mucho menos irreduciblemente compleja. Carece de muchos de los genes requeridos para la meiosis, encontrados en muchas otras eucariotas. Si ven los genes requeridos para la meiosis, descubrirán algo asombroso, que o se parecen a los genes responsables de la replicación normal de ADN, mitosis. Reparación de daño de ADN. Estas son las proteínas que permiten la mezcla de material genético, por medio de la formación y resolución de entrecruzamientos o condensación de cromosomas. Estas son las proteínas que ayudan a empacar el ADN de un modo manejable, y cada uno de estos tres grupos debió haber evolucionado mucho antes que la meiosis, una vez más demostrando que la evolución hace uso de genes preexistentes para funciones nuevas. ¿Y qué hay de la fusión celular? Esto, de hecho, es una consecuencia de la evolución de prokaryota a eucariota. Los mismos cambios en la membrana de plasma bacterial que permitió la formación de compartimentos internos cubiertos por una membrana, llamados organelos, tal como lo es el reemplazo de la pared celular con un citoesqueleto interno y la evolución de glicoproteínas en la membrana de plasma, también hizo posible que ocasionalmente se fusionen dos células que se toquen. ¿Y en caso que quieran hacer el argumento de dónde vino el citoesqueleto de actina en las eucariotas? Estudios recientes han encontrado polímeros parecidos a la actina en bacterias. Así que, en un principio, la fusión celular hubiera sido un accidente, el cual la meiosis rápidamente corregiría, pero ese accidente hubiera tenido consecuencias profundas. Sexo. Y como vimos en un video previo, la dicha de la reproducción sexual, una vez que el sexo empieza, la evolución se acelera rápidamente. La reproducción sexual temprana vino con otros beneficios también. Las células que viven en un ambiente hostil rutinariamente entran en estado de reposo cuando la cosa se muere fea. Fusionarse con el vecino antes de entrar en reposo tiene dos beneficios. El primero, tienes el doble de recursos, dándote una mejor oportunidad de sobrevivir a los malos tiempos. Segundo, tienes una copia extra de ADN, la cual puedes usar para reparar las mutaciones ocurridas durante los malos tiempos. Una vez que vuelvan los buenos tiempos, es mejor volver a ser haploide para crecer y dividirte lo más rápido posible. Sin embargo, a causa de la formación e imperfecta resolución de entrecruzamientos de ADN, una consecuencia de reparar rupturas en el ADN, las cuatro células haploides, tendrán ADN que es una mezcla de las dos células madre. Son los hijos de una unión sexual. Aún podemos ver remanentes de esta temprana fase de reproducción sexual en muchas eucariotas simples, al día de hoy, como lo es VOLVOX, el cual puede activarse para iniciar el sexo bajo condiciones estresantes. El sexo primitivo fue un simple accidente, el cual evolucionó en una estrategia básica de sobrevivencia. Hizo uso de genes perexistentes, los que luego de duplicación de genes fueron finamente ajustados a través de mutación y selección natural, para los propósitos de reducir el número de copias de ADN, meiosis y fusión celular, y como consecuencia nos quedamos con un mecanismo que sin intención alguna, mezcló ADN incrementando enormemente la variación genética, causando que la tasa de evolución explotara. Piénsenlo.